Inició su carrera profesional a la edad de 8 años con un papel protagónico en la industria cinematográfica, lo que le hizo a creedora, la diosa de plata, uno de los grandes reconocimientos de la prensa. Como mejor actor infantil en 1976, ha incursionado en cine, teatro, televisión, centro nocturno, tanto actuando como bailando. Ha actuado en diversos papeles de villano, de bueno, de galán, en drama, comedia y tragedia, incluso escribiendo, dirigiendo y produciendo programas de televisión y espectáculos y como ejecutivo durante los últimos nueve años en dos de las cadenas de televisión más importantes de los Estados Unidos. Pepe es actualmente poseedor de una de las carreras más sólidas en el mundo del entretenimiento de habla hispana, heredero de una dinastía de primeras figuras del espectáculo en México. Pepe es sobrino de los destacados actores Héctor Suárez y Alejandro Suárez, y primo del actor Héctor Suárez Gómez.